Para este panel tenemos otra vez dos presentadores de lujo. El primer presentador es Ignacio Pérez Dolcet, fundador de ZED, emprendedor en serie, ha hecho un montón de proyectos. Y lo curioso es que empezó en el área de los videojuegos. Y en el área de los videojuegos, con su hermano, luego han ido diversificando su actividad dentro del mundo del e-commerce, mobile, hasta en el cine y la animación. Así que yo creo que tiene un mensaje muy interesante para contar acerca del gaming, que yo creo que os sorprenda. Ignacio, si quieres subir. Ignacio. Buenas tardes. Voy a hacer esta presentación en inglés. Un colega en la presentación, quizás lo haremos en inglés. Voy a hacerla en inglés. Mi colega Philip Tan también la va a hacer en inglés. Voy a empezar con el tema de los videos. Creo que es parte de nuestra historia, de lo que ha pasado con los videojuegos. Voy a empezar con el tema de los videos. Bien. Bien, habéis visto algunas de las cosas que hemos hecho en nuestros 20 años de historia, desde videojuegos, animación, hemos sido pioneros en Internet en España, fuimos líderes mundiales en contenidos móviles y muchas otras cosas. Lo que vamos a ver, podemos ver a gente que viene del campo de los videojuegos. Toda la innovación y todos los negocios que se han hecho en los últimos 20 años se basan en nuestra experiencia sobre los videojuegos. Hemos crecido con videojuegos. Nosotros fuimos uno de los primeros que adoptamos o que utilizamos los videojuegos. Mi hermano y yo tenemos una colección de más de 15.000 videojuegos antiguos. Nosotros crecimos con ellos estos días. Hablamos de los nativos digitales y nosotros fuimos jugadores de videojuegos nativos hasta los 70. Una cosa curiosa de los videojuegos es que en los 70, cuando se inventaron los videojuegos, era un poco… Lo que sucedió con los videojuegos. Lo que sucedió con los videojuegos es que los videos estaban siempre ahí. En los 70, vimos que en una década vimos la explosión de los videojuegos, que aparecieron nuevos ordenadores, microordenadores, Comodor, Amstrand, Game Boy. Y esto fue a finales de los 80, todas las cosas que provenían de Japón, de Nintendo. Al principio de los 80, la gente pensó que los videojuegos estaban muertos. A finales de los 80, apareció una nueva generación de videojuegos y la gente pensó que esta es la era de los videojuegos. Lo mismo en los 90, que hubo una explosión a nivel comercial de los videojuegos. La PlayStation de Sony tuvo mucho que ver con esto. Hemos visto también otras compañías, Microsoft, mucha otra gente, muchas otras compañías que han existido y han dejado de existir. Estos días creo que vivimos en la edad de oro. Es un momento en el campo de los videojuegos en los que tenemos todos estos juegos tradicionales que han crecido en números. Vemos que ha habido un crecimiento de 20%, aunque ahora estamos viendo un crecimiento de 5%, de un negocio de 40.000 millones de dólares. Pero vemos que hay nuevos juegos, nuevas redes sociales, juegos para móviles, para las tabletas, para androides, etc. Juegos sociales, todo tipo de juegos, todos tipos de dispositivos. Todo el mundo sabemos lo que podemos hacer con el Wii, las nuevas formas de interacción con las máquinas y todo esto junto. No hay ninguna cifra oficial para el tamaño de este sector de negocios porque siempre ha sido un negocio desagregado. Es decir, que hay mucha innovación disruptiva en los videojuegos. Esto quiere decir que la mayoría de los desarrolladores de juegos tradicionales están perdiendo en las nuevas formas de jugar. No hay conexiones. Es decir, igual que Hollywood perdió la oportunidad de los videojuegos porque invirtieron mucho dinero en comprar compañías, en errores y los ganadores en el negocio, en videojuegos como Electronic Arts, Take-Two. Los grandes desarrolladores de videojuegos no estaban conectados con los estudios de Hollywood que en la época dominaban todo el entretenimiento, el sector de ocio. En aquel momento pensaron que los videojuegos no eran una competición seria, pensaron que no iba a ser algo gordo, pero cuando se dieron cuenta no hicieron las decisiones correctas, no entendieron el negocio. Intentaron hacer los videojuegos igual que hacían películas, perdieron mucho dinero al hacerlo y ahora los videojuegos duplican la cifra de negocios de la industria cinematográfica. Por otra parte, tenemos los nuevos desarrolladores de juegos como Singa, que se presentará en las próximas semanas. Es una compañía que tiene cuatro años de historia y que es un negocio de 10.000 millones de dólares. Y todas estas compañías, todos estos nuevos juegos, estas maneras de jugar videojuegos que no están relacionadas con las compañías de videojuegos tradicionales, hace que aumente el número. Tenemos una compañía de 70.000 millones de dólares, las cifras provienen de distintas fuentes, pero a menudo no trabajan juntos, pero se ven como rivales, especialmente las compañías de videojuegos tradicionales en relación con las nuevas. Habiendo dicho todo esto, el punto interesante del que quiero hablar en el campo de los videojuegos es que los videojuegos son la fórmula uno de los contenidos digitales. Los videojuegos fueron los primeros, los que lo hicieron mejor y los que lo hicieron popular. Lo creáis o no, la mayoría de la innovación, y sabemos en estos días estamos trabajando sobre móviles, sobre electrónica doméstica o robótica, bancos, etc. Muchas de las soluciones, muchos de los programas de las interfaces que estamos utilizando y muchos dispositivos tienen una gran conexión con el mundo de los videojuegos. Cuando hablamos de interfaces, los videojuegos inventaron las interfaces complejas, sería imposible imaginar cosas como lo que Apple ha hecho con los iPhones sin los videojuegos. Steve Jobs era un gran fanático de las cosas que sucedían en el campo de los videojuegos. A menudo hacía conexiones con el mundo de los videojuegos, allá por los 70, y cuando jugábamos a un videojuego, había gente que, aunque no lo creáis, daba millones de informaciones de directrices al ordenador en minutos, 60 instrucciones en un segundo, por ejemplo. Alguna de esta gente trabaja conmigo, hay gente que es el número 7 del mundo, o si ves a este tipo jugando, no te puedes creer la velocidad en la que puede tomar decisiones. Interfaces de esta complejidad no existen en ningún otro entorno. Muchas de las cosas que hacía videojuegos es cómo te comunicas con una máquina, y todo lo que se implementa hoy en día son cosas que vienen del mundo de los videojuegos. Los diseñadores de interfaz de videojuegos están trabajando en otros sectores, aplicando lo que han aprendido en el mundo de los videojuegos. Podemos hablar de gráficos, simulaciones, cosas que están sucediendo hoy en día a nivel de arquitectura, diseño industrial, simulaciones, maquinaria industrial, todo proviene del mundo de los videojuegos. ¿Dónde visteis por primera vez los videojuegos? Estamos hablando de productos con 20 millones de consumidores en muchos escenarios a nivel mundial. El ejército americano está utilizando formación a través de videojuegos. En nuestra empresa Pyro Studios tenemos algunos empleados que trabajan en sistemas de seguridad, en la NASA, que trabajan en simulaciones militares para el ejército americano, trabajan en Harry Potter, etcétera, etcétera, en distintos proyectos tecnológicos. ¿Y qué puedo decir de la capacidad de procesamiento de la información en los noventas? Vimos los procesadores de Pentium y la capacidad de procesación que no podían utilizar la última versión de los programas. Y la mayor parte de la innovación vino del campo de los videojuegos. La gente tenía que mejorar los ordenadores porque necesitaban ordenadores potentes para ejecutar los videojuegos más potentes, para tener gráficos claros, etcétera. Tenemos nuevos dispositivos, nuevas funcionalidades. Y fue el mundo de los videojuegos el primer que lo diseñó. Es decir, si hablamos de Nintendo, vemos que abrieron muchas puertas para actuar con el consumidor. Y vamos a ver lo que está sucediendo hoy en día con los sistemas de detección de movimiento, con los joysticks y con otros elementos, otros dispositivos. Nuevos modelos de negocios, de nuevo, hemos visto mucho antes de que Internet fue popular, los videojuegos hacían muchas de estas cosas. Hoy el producto número uno en Internet o en el negocio del ocio son juegos de múltiples jugadores. Y vemos que ahora mueve un negocio de ingresos millonarios. Y estamos hablando de hace años. Las primeras comunidades de Internet trabajando sobre videojuegos empezaron hace 15 años. Y se hablaba de todo lo que era móvil, aplicaciones de Apple que se puedan encontrar. Son todos temas que provienen del mundo de los videojuegos. Bien, Bill Gates, aquí vemos los videojuegos como motor de la innovación a gente muy importante de Apple, de Facebook, Twitter, reunidos en esta fotografía. Y a todos estos señores lo que estaban haciendo, estaban conectados a un videojuego, estaban siguiendo. Todos eran diseñadores de videojuegos, inversores en videojuegos, jugadores de videojuegos. Y creo que se podía ver un mapa del mundo de contenidos digitales en el que estas industrias donde hay producción de videojuegos se ve claramente que ambos se solapan en 100%. Estamos hablando de Estados Unidos, Japón, Corea, Singapur, China en la actualidad, poco en Europa. Y si vemos lo que está sucediendo en el negocio de contenidos digitales, vemos que se desarrolla en paralelo con el mundo de los videojuegos. Las industrias digitales están trabajando, se están introduciendo en cualquier tipo de negocios porque no hay ninguna actividad humana o compañía que pueda sobrevivir hoy en día si no tiene una presencia digital, si no sabe cómo ser una compañía digital, la parte digital es el servicio, pero es un servicio clave para la supervivencia en este siglo y el videojuego es un motor para ello. Es, desde un punto de vista estratégico, tener una industria de videojuegos es tan importante como lo fue tener una industria cinematográfica a principios del siglo XX en los Estados Unidos a la hora de vender sus productos y su modo de vida. Y si hablamos del futuro, es difícil saber lo que va a pasar. Yo creo que los videojuegos continuarán creciendo, continuarán teniendo una presencia muy importante en nuestras vidas. No me puedo imaginar lo que va a pasar de aquí a diez años, del mismo modo que nadie pudo adivinar hace diez años qué iba a pasar hoy en día. Pero el valor añadido de la interactividad conectada, además, la interactividad con la máquina y con otras personas es una combinación imbatible en la que no solamente eres una persona que está viendo, un observador de los videojuegos, sino un participante activo. Y hay aquí la diferencia con cualquier otro tipo de entretenimiento. Y por eso la gente joven, los niños, ven el videojuego o ven el resto de juegos como una experiencia que no puede ser comparada con el mundo de los videojuegos. Finalmente, nuestra contribución en este campo, voy a dedicar un minuto hablando de UTAD, que es un nuevo proyecto, es una universidad que hemos abierto este año, hemos inaugurado este año, que se centra sobre todo en la educación de esta gente que en el futuro manejará este contenido digital. Creo que no existe nada similar ni en Europa ni en España. Estamos hablando de nuestro mundo, de nuestro negocio, que va a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Creo que el índice de la educación en España es cinco veces menor que en Europa. Han cambiado cosas en el mundo. El educador no está siendo tenido en cuenta. No renovamos nuestros planes escolares a la velocidad a la que cambia el mundo. Así que la idea es hablar de educación, hablar de profesionales en este negocio, cosa que no existe en la actualidad en España con las habilidades correctas, con los educadores correctos, gente que proviene del negocio, que sabe de lo que estamos hablando, que están trabajando en este tipo de compañías de servicios en el mundo real y con una conexión con compañías y con negocios y proyectos reales que trabajan en este campo. Gente que está trabajando en la universidad y que cuando están estudiando en la universidad y que cuando salen al mundo del trabajo saben de lo que estamos hablando. No estamos hablando nada nuevo. Lo que estamos es adoptando un nuevo modelo, un modelo que funciona bien. Tenemos un congreso del MIT aquí y creo que esto es un ejemplo de lo que hay que hacer. Es decir, es una necesidad de introducir este tipo de elementos en la universidad porque creo que funciona y creo que necesitamos seguir innovando en España y tenemos que mantenernos al ritmo de lo que sucede en el resto del mundo. Eso es todo. Les invito a todos ustedes que participen en el mundo de los videojuegos de una manera u otra porque creo que es un conocimiento muy importante, aplicable a cualquier cosa que pretendamos en el mundo digital. Gracias, Ignacio. Y ahora para la última conversación del día, quiero invitarme a la pantalla a un persona muy interesante. Yo le pregunté a él cómo debería introducirte a ti, y él dijo no leer mi bio, solo decir que soy el director de ejecutivo en los Estados Unidos para el MIT Game Lab, pero también puedes decir que soy un DJ, que play activa progames y que soy un muy fascinante gamer. Así que, por favor, a la pantalla, Felipe Dan. Thank you. Thank you very much, and it's a big honor to be talking in front of all of you today. Ignacio has painted an incredible picture about how gaming has been a massive driver for innovation across all tech fields, and it's absolutely true. I'm going to talk a little bit about what it's going to take and what's standing in the way of that continuing. You have to phrase running at 300 kilometers per hour. How do we run at 300 kilometers per hour without running out of gas? So there are a couple of problems that I'm going to talk about, and to an entrepreneur, a problem is an opportunity. So keep in mind, as I discuss these issues, these are not necessarily designed to demoralize people, but designed to get you thinking about, well, maybe there's a solution in your head, an opportunity for a company to propose a solution to these problems. I'd like to bring up a quote from Tim Willits, the creative director of id Software. id Software is a company that created the Doom franchise, one of the first companies in the PC arena to introduce 3D gaming to the mass market. And he talks about how gaming is a hit-driven industry. But then he immediately follows up with that, it is a hit-driven industry, but it can't be. The big titles will only get bigger, but it's not sustainable. It's getting worse. The big titles are hits, no mistake. There are a few titles that do really, really well, and all of the other ones struggle. Look at what Call of Duty versus Crisis sells. Crisis is a good game. There's millions and millions of copies in difference, and there's actually very little between them in terms of fun value. So it's becoming tougher and tougher, it really is. The games industry is so much more expensive. Key talent is so much more expensive. It's risky to develop a new intellectual property and to take a gamble. So if you take a gamble, you better make sure you're going to hit that home run. Just an example of what he's talking about. Let's talk about iOS, the iPhone and the iPod Touch, the iPad. 20% of all iOS games on that platform make 97% of all the revenue through Apple's App Store. You flip that around, and you talk about the rest of the iOS games, 80% of every single company out there, of every single product that's out there in the game space for iOS, has to divide 3% of all App Store revenue among the Apple's App Store. ...los ingresos totales. Por eso, esto es lo que sucede estar en esta industria, en este sector. No se trata de la industria de los videojuegos. También se trata del caso de la música. El 80% viene del solamente, menos del 1% de las canciones. Y lo mismo sucede con juegos Flash. Todo el tiempo que están jugando la gente es un 1% de toda la industria. Por eso, creo que es importante que hay que tener éxito. Hay que conseguir que sea un auténtico éxito cada videojuego cuando se lanza al mercado. Las tecnologías que hoy tenemos nos ayudan a tener acceso digital, y cada vez los éxitos son más grandes. Pero el problema es que hay poca diferencia entre la calidad percibida del juego, de contenidos, etc., cuando llegamos al sector más importante. Aquí tenemos datos del website Medicritic que se dedica a analizar esto. Y vemos arriba, los datos, hay una amplia gama de juegos que unos dicen que son mejores que otros, pero cuando miramos abajo, aquí vemos un 90% que están de acuerdo en que estos juegos son bastante similares. Entonces hay pocas cosas que pueden distinguir un juego de otro. En estos porcentajes tan altos, ese porcentaje tan pequeño de videojuegos tiene una gran diferencia en cuanto a ingresos. Más o menos hay 20 millones de dólares, cinco veces más de lo que era hace diez años. Y me gustaría describir cuál es la estrategia típica de la industria del sector de los videojuegos. Como, por ejemplo, Martingale, la estrategia Martingale. Si se pierde un juego, se duplica la apuesta y luego esperemos que gane el siguiente y podríamos recuperar lo que perdimos. Esa es la estrategia Martingale. Es decir, se dobla el dinero si ganas. Esto es lo que hace la industria de los videojuegos. Si tenemos un gran éxito y conseguimos que lo reinvertamos en el siguiente, es dos veces más arriesgado, evidentemente. Ganaremos más, pero es el doble de riesgo. Pero a menos que consigamos tener una riqueza eterna todo el tiempo, infinita, acabaremos llegando a la bancarrota alguna vez, si seguimos así. Ninguna de estas estrategias mejora la posibilidad de éxito. En realidad lo que hace es garantizarte que te vas a quedar sin un duro. Entonces, aquí vemos otro problema. Cuando hablamos de innovación con el tiempo, 8 de cada 10 gran videojuegos del top 10, de los principales 10 de la lista, 8 de los 10 mejores tenían propiedad intelectual original. Después han tenido secuelas, por supuesto, pero nunca consiguieron ganar tanto dinero como la primera. En el último año, sin embargo, no solo en todos los tiempos, sino solo en este 10 años, 8 de 10 eran secuelas de otros, eran segundas partes o terceras partes de otros videojuegos. Quiero señalar con atención esto. Todos los tiempos, es decir, de toda la historia, estos, cada uno de ellos hizo, consiguió hacer más dinero que cualquiera de estos. Todos los que están en esta lista. ¿Por qué se produce este dato? Si vemos el ciclo de vida de todo un género de videojuegos, digamos, simuladores de vuelo, juegos de disparos, etc. Vemos aquí que este eje es el tiempo y estos son los beneficios proporcionales en relación con el tipo de competencia que tengamos en ese campo, etc. Son variables distintas. Pero bueno, se puede ver claramente cómo se ha comportado. Aquí tenemos un éxito. Probablemente somos el único competidor en ese género. Es decir, hemos abierto un género nuevo. La mayor parte de los competidores entrarían aquí, cuando ya se ha demostrado que en ese género hay ganancias. Luego tenemos otras secuelas o segundas y terceras partes y entonces vemos que aquí hay cada vez más competencia. Todos están luchando por el mismo premio. Aquí vemos cómo entra en la competencia aquí y si sales antes de que descienda la curva, evidentemente ganamos dinero. Porque cuando empezamos a perder es cuando la cosa no va bien. Y tenemos el otro extremo, que es el nicho que pueden encontrar como la larga cola. Es difícil entrar aquí en el mercado, pero en ese punto, pero la economía se comporta de manera muy distinta según en qué punto de la curva entremos. Si vamos a entrar e introducir un nuevo título que nadie ha visto antes, en el género que nadie tampoco ha visto antes, vemos que aparece aquí, más o menos, donde estoy señalando. Sin embargo, mucha gente entra aquí y deben darse cuenta de que está empezando a funcionar, pero cuando ya el mercado empieza a caer, con lo cual es peligroso. Es, por tanto, esto un gran desafío para la innovación, si vemos esta curva y la analizamos con detalle. Vamos a hablar de otra cosa, del que se queme la gente con talento. Aquí tenemos una cita de Paul Bettner, fundador de Newtoy, la empresa Newtoy, que luego acabó desarrollando Singa, etc. Y que trabajan con la división de móviles de videojuegos. Dice que hay un círculo vicioso horrible, porque lo que acabamos es quemando a los que tienen talento. Destrozamos a estos talentos, rompemos sus familias y sacrificamos toda su experiencia. Aunque se lleven su experiencia a otro sector, creo que su fuente de inspiración no viene de un maratón, sino que, de pronto, cuando están duchando, se les llega. Tres de cada cinco desarrolladores de la industria trabajan más de 40 horas a la semana. La mitad trabajan en empresas en las que no se les compensa por el número de horas que echen. Es decir, trabajan mucho, pero no se les compensa por ello. Al final se acaban quemando y, como resultado, estas son las personas que están en la industria, en el sector de los videojuegos. Utilizo un gráfico. En cinco años, un tercio de ellos habrán dejado el sector. En diez años, la mitad se habrán marchado. Y ahora tenemos una situación en la que tres cuartos de la gente que está en el sector de los videojuegos llevan menos de ocho años de experiencia. Es decir, estamos perdiendo a todos los que tienen toda la experiencia de años de duro trabajo y desarrollo en este sector. Y se van a otros sectores. Se llevan la información con ellos, pero los perdemos para la nuestra, para nuestro sector. En cuanto a la edad, está bastante relacionado. Por ejemplo, la edad tiene una diversidad. Tenemos cuatro de cada cinco que son menores de 25, el 70% de mujeres y el 93% de hombres. Hay ciertos datos que dicen que tienen una representación un poquito mejor que otros sectores, pero, bueno, en cualquier caso, está claro que la diversidad es un problema. Estos son los que hacen los juegos. Y no es sorprendente que hagan los juegos una y otra vez. Porque estamos perdiendo, quizá, a los que tienen la experiencia y podrían hacer algo distinto. No tenemos una representación de género que refleje lo que el resto de la raza humana muestra, evidentemente. Ya lo hemos dicho. ¿Qué podemos hacer para que sea sostenible este sector de los videojuegos? A lo mejor se os ocurren ideas y podemos compartirlas para que nos ayuden. Necesitamos que todos trabajemos juntos. Todo el ecosistema, el sector, los académicos, los periodistas, todos tenemos que trabajar juntos. Tenemos tiempo para mejorar, pero no mucho. Las causas económicas también pueden influir. Pero no hay una situación de equilibrio. Si cambio mi estrategia, nadie puede cambiarla. No. Por supuesto que podemos hacer las cosas mejor. Todos podemos cambiar la estrategia. Pero al final tendremos que obtener buenos resultados porque si no, no compensa. Aquí tenemos también que ver cómo hacer sostenibles los videojuegos. Hay que alimentar la innovación con una buena estrategia. Podemos venderlo durante más tiempo. Podemos tener más tiempo de reacción. Y no tenemos esa amenaza de la bancarrota tan cercana. La innovación no puede estar en la mente. Tiene que ser alimentada. Tiene que crecer. Hay que darle tiempo para que crezca, para que se desarrolle. Hay que llegar a una mezcla interdisciplinar de desarrollo de distintas disciplinas, países, culturas, etc. Toda esta idea de conseguir ese mix de elementos, esa mezcla de elementos que sea importante. Para que tengamos espacio para que también vengan los que llevan mucho tiempo en la industria y no que tengan que irse todos. Porque pueden acabar financiando o fundando otras cosas. En lugar de eso, ¿por qué no venís y enseñáis a la siguiente generación? Para que sepan lo bueno que habéis hecho y estos jóvenes puedan aprender. Sacar las mejores prácticas de todos. Pero también nos enseñarían destrezas que podríamos enseñar a los veteranos, a su vez, cosas que no llegaron a desarrollar porque no llegaron en el momento de desarrollo de la industria. Es difícil evitar la tendencia negativa en este sentido. Tenemos que ser disciplinados a la hora de gestionar estos cambios que estoy proponiendo. Las escuelas permiten que los estudiantes entreguen las cosas en el último momento y seguir sacando una buena nota. Pero eso pensamos que es un fallo del proceso. No se puede trabajar así. Queremos empoderar a los jóvenes con talento para que puedan afrontar los retos del sector, dándoles los problemas que tiene la industria para que los resuelvan porque no se han resuelto todavía. Una de las maneras sería tener todo un género y ver cómo podemos darle a este género un poco de innovación, ideas nuevas. Pensar cómo disfrutan las personas de los videojuegos. Esto es algo que hicimos en Singapur. Combinamos cosas, las mezclamos y las utilizamos para resolver problemas. Es una cosa que funciona muy bien. Aquí tenemos la gran diferencia. Cada vez que juegas a este juego, la situación es distinta. Cada vez que juegas, se da un nuevo reto. La idea es buscar un algoritmo que genere nuevos dilemas que se puedan resolver de forma lógica, en vez de establecer una estructura repetitiva. Pueden jugar el mismo juego una y otra vez, porque cambia y siguen disfrutándolo. ¿Cómo podemos añadir innovaciones en este sentido? Por ejemplo, hemos hablado antes de cuando se inicia un género nuevo, etcétera. Podemos también, ¿por qué no?, ampliar el medio, porque todo el mundo juega a videojuegos, o juegos en general, no necesariamente videojuegos, sino juega a alguna cosa. No conozco a nadie que no lo haga. A la gente le encanta jugar a distintos juegos, pero hay juegos a los que puedan jugar que tengan que ver con su estilo de vida o que les permitan jugar a pesar de que tengan poco tiempo para hacerlo o que encajen en su presupuesto. Por tanto, es una gran oportunidad de introducir un nuevo género aquí. Pero hay personas a las que ya les encantan los videojuegos. ¿Cómo le podemos dar experiencias más profundas, más maduras, más expresivas, etcétera? Entonces, tenemos un proyecto en el que hemos visto otros medios y hemos pensado cómo podemos adaptar las reglas de otros géneros y traernos a nuestro sector y a nuestros géneros de este sector. Entonces, dijimos, vamos a trasladarnos a la tragedia griega. Estos dos juegos que aparecen aquí están basados en la tecnología de Sofocles. Va a haber un tercer juego, tenemos dos y luego va a haber un tercero, y hemos decidido que esto es un área de los videojuegos que tenemos que desarrollar, y estos están todos disponibles en nuestra página web, donde hemos adaptado los temas de la tragedia griega a el mundo de los videojuegos. Aquí tenemos otro que hemos lanzado en agosto hace poco, que es un mundo cerrado, A Close World. Aquí vemos que analiza temas relacionados con gays, lesbianas, bisexuales y transsexuales. Esto no es un territorio que haya atraído mucho a la industria de los videojuegos, la verdad. Pero es un juego muy fácil, en unos minutos se puede acabar, si comparamos con la producción de otros videojuegos, está claro que es bastante básico, pero la gente que lo ha usado dice que quería más. Nos dicen, ¿dónde puedo comprar la versión completa? En la página web, no hay una versión completa, solo está esta, la que está en la página web, y nos dicen, ¿por qué no es más complejo? ¿Por qué no es más grande? ¿Más difícil? Son buenas preguntas. Y si tenemos un público para ello, y hay dinero que invertir, ¿por qué no? Entonces, ¿se podría hacer? Hay que pensar en distintos temas. Acelerar la creatividad es también importante, pero no se trata solo de mejorar la creatividad de los desarrolladores, sino también de los jugadores. Entonces, estamos pensando en herramientas que pueden simplificar y automatizar el trabajo repetitiva, para que sea más fácil generar contenidos. La idea no es solo que los creadores vayan más rápido, sino que haya nuevas ideas. Aquí tenemos un juego que se llama Improviso, y la idea del juego reside en que queremos que sea más fácil que la gente, que los desarrolladores creen los distintos, la inteligencia artificial. Es un campo de inteligencia artificial muy especializado. Es raro encontrar a gente súper especializada en esto, y en cualquier caso nunca se llega a la perfección. Esta es una herramienta que permite a los jugadores a que aporten sus soluciones a un problema concreto. En este caso, hacer una película en el que se produzcan este tipo de cosas, y grabando lo que miles de personas han decidido hacer, podemos sintetizar una inteligencia artificial que lo resuma todo, darle al desarrollador toda esta información y que la aplique. Y esto es un enfoque muy distinto de lo que se suele hacer, porque no requiere que un especialista sea capaz de hacer esto, sino que requiere que mucha gente diga cosas sobre cómo mejorar el juego. Hay otro juego, esto parece que va raro, a ver, Robotni, que lanzamos en agosto. La base es esto de aquí, y esto es programación. Ahí, arrastrar iconos aquí, permite programar estos robots, y luego se pueden encargar del jardín. Es un gran problema en la industria, en el sector de los videojuegos, porque se requieren destrezas especializadas, y hemos pensado, ¿por qué no lo hacemos más fácil para la gente que no tiene estas destrezas especializadas, para que puedan desarrollar inteligencia artificial? Y finalmente, necesitamos también una integración mejor dentro del mundo académico. Pensemos en cómo la teoría traslacional, traslativa, ha sido posible llevarla a cabo. Trasladar la teoría a la práctica. Jason Rohrer es un desarrollador que dice que las interfaces tienen que ser entre mentes, no entre mentes y contenido. Si podemos utilizar los juegos para ayudar a expresar las ideas en la cabeza de alguien, para que lo hagan a otra persona, alguien del mundo académico, un desarrollador de la industria, del sector, etc., tenemos una posibilidad de conseguir mejorar esas ideas para nosotros, es decir, para sacarle un partido más práctico a la teoría. Aquí tenemos Snowfield, un juego que la idea no es llevar al jugador a una historia concreta fija, sino que tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones sobre el juego. Es un enfoque muy distinto con respecto al diseño tradicional, porque hacemos un esqueleto muy grande y hacemos que rápidamente entren y vean lo que van a hacer. Y se pueden hacer muchas cosas que no funcionan normalmente en un juego habitual. Algunas son muy interesantes y la idea es cómo le podemos dar esto a los jugadores. Y se mete en el ciclo del ordenador una y otra vez. Es un enfoque distinto. Espero que para cuando acabemos, probablemente el año que viene, ya tengamos la experiencia suficiente para ver y poder contar cómo funciona esto. Si se utiliza este enfoque, este es el resultado, sería el final del proyecto, a ver qué tal acaba. Aquí tenemos otro videojuego que trabajamos con un médico de psiquiatría en un hospital y la idea es utilizar un juego para hablar con la familia y amigos de la gente que tiene depresión. Pero tienen que entender la situación y esto es un juego que no es divertido, tengo que decir, pero que es un juego que hay cosas que te permiten ganar y cosas que no te permiten ganar. Pero aborda un problema muy difícil desde el punto de vista de la teoría psicológica. Necesitamos vuestra ayuda. Tenemos que reconocer la importancia de la innovación, no solo para este sector de los videojuegos, sino para otros relacionados con él. Hay que reconocer los problemas que permiten llegar a la sostenibilidad antes de que los resolvamos. Hay que identificarlos y luego resolverlos. No hay una única solución, hay muchas. Tras cierto tiempo, algunas soluciones ya pueden ser equivocadas. Hay que examinarlo todo en este sentido. Hay que pensar los papeles que tiene cada uno en este sector. Sí. Sí, sí, bueno. Bueno, espero que en 10 años... Bueno, gracias a todos por darme esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias a los dos. Tenemos un par de minutos para preguntas o ruegos, porque creo que Ignacio se tiene que ir rápidamente a coger un vuelo. He recibido preguntas en Twitter. Hay gente que pregunta algo interesante, que es el espacio de los juegos fuera de la industria de los videojuegos. ¿Qué podemos hacer con los juegos para interactuar con otras industrias? No sé si podrías darnos algún ejemplo. Sí, bueno, yo ya he dado ejemplos a lo largo de mi presentación en este sentido. La Fórmula 1, por ejemplo, sería un ejemplo. Se está formando... Wow, Guillermo. Esto es... Ah, claro. Sí. Tres. Se está formando... Gente que se está formando a través... O pilotos que se forman a través de videojuegos para conocer los circuitos. Es decir, cualquier simulación a nivel de formación se basa en videojuegos. No será el nivel de la calidad de lo que tenemos hoy en día con gráficas de ordenadores para videojuegos, etcétera. Pero si alguien quiere hacer una simulación desde sea un avión... Yo di un ejemplo acerca del ejército americano, por ejemplo. Y las simulaciones que hace el ejército español también tienen programas especiales para formar a sus soldados. Y todo esto se hace a través de diseñadores, desarrolladores de videojuegos junto a gente en el campo tecnológico. Hay miles de ejemplos, verdaderamente. Los videojuegos están presentes en casi cualquier aspecto de la industria digital. Felipe, mucha gente ha preguntado acerca de las economías de los países emergentes. Cómo se están uniendo este mundo de los videojuegos. Va a haber una nueva industria. Una nueva industria en una nueva era que debe buscar su propio nicho. Creo que gran parte de los países en vías de desarrollo hacen un error al intentar alcanzar una industria ya establecida y emular o copiar lo que se ha hecho. Creo que es una experiencia útil de aprender. Pero es difícil alcanzar a los demás países que participan en esa industria como Estados Unidos, Europa, etcétera. Creo que lo que hay que intentar es innovar. Lo que yo sugeriría es intentar buscar un nicho que sea ligeramente distinto de lo que ya existe, porque si no se va a hacer siempre lo mismo. Y no vas a ser capaz de crecer dentro de la industria. Siempre vas a estar intentando alcanzar a los demás. Dos otras preguntas. Una es una pregunta un poco más larga, quizás. Hemos visto videojuegos cada vez más realistas. Y ahora tenemos la Wii y todas las nuevas interfaces que se están inventando para videojuegos, como el iPad, el teléfono, etcétera. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué va a suceder? Bueno, es una buena pregunta. Si volviéramos, yo no recuerdo porque hace ya mucho tiempo, pero en algún momento de la última década, quizás incluso 2005-2006, cuando la Nintendo presentó la DS, hubo una presentación en Los Ángeles, o también lo mismo cuando el Sony presentó la PSP en Los Ángeles, la gente se vio fascinada por la calidad de los gráficos, la velocidad de la PSP, y era más la experiencia de la DS que la tecnología de la PSP, y es algo que sucedió solamente hace cinco o seis años. Es una forma de ver, de adelantarse a lo que va a suceder en los próximos diez años. Esto es difícil, pero si yo tuviera que hacer una apuesta, apostaría por algo que sea conectividad, usuarios que están conectados a cualquier dispositivo que sea para un mercado de masas. Creo que estas son las nuevas plataformas, las nuevas formas de juego que se están viendo en el mercado. Creo que el mundo tradicional de videojuegos ha crecido todo lo que ha podido. Ha llegado a 15 millones de personas, pero hay otros miles de millones de personas que puedan ser alcanzadas, o pueden ser objetivos de estos nuevos sistemas de videojuegos. Esto es lo que vamos a experimentar. Juegos táctiles, asociado con un software específico, ya hemos visto dispositivos asociados con consolas de video. Vamos a ver algo de esto en el futuro, para que con nuestros móviles, con nuestras tabletas, podamos jugar a distintos juegos, aunque tendremos que esperar a que Nintendo nos enseñe qué va a ser lo siguiente, porque creo que ellos son los mejores en el mercado. Bueno, yo pienso que no podemos competir con la vida real a nivel de gráficos. Creo que vamos a volver cada vez más a la vida real, porque lo tenemos, esto ya, estos dispositivos en nuestros bolsillos. ¿Quién está jugando ahora algún juego? ¿O quién está escribiendo en Twitter? ¿O quién no lo está haciendo? Hay situaciones en que lo importante que hizo Nintendo es sacar esto de las pantallas y volver al cuarto de estar, que es donde la gente normalmente está o donde la gente suele jugar. Y ahora podemos llevar los juegos con nosotros. La conectividad desempeña un papel muy importante en todo esto, pero ahora podemos ser mucho más flexibles para elegir cuándo queremos jugar y con quién queremos jugar. Y creo que hablamos de gente. Hablamos de los jugadores, que son los que deciden cuándo y cómo encajan los juegos en su vida. Van a tener tal variedad de opciones que van a decidir según su experiencia. Y esto es lo que me gustaría a mí ver de cara al futuro. Juegos que sean más accesibles a cualquier usuario. Para resumir, me gustaría decir dos cosas. Cuando estos señores hablaban conmigo por teléfono de su presentación, me dijeron algo interesante. No se trata de videojuegos, se trata de juegos. Los juegos son tan antiguos como la humanidad. Y jugar es necesario. Cuando jugamos, nosotros nos colocamos en escenarios donde no estaríamos en la vida real. Si nos sentimos incómodos en un escenario específico, podemos crear un entorno para crear nuevos modelos, para aprender. Y creo que este es un futuro muy prometedor para el campo de los videojuegos. Lo último que quiero decir es que, a través de M-TEC, estamos buscando en un lugar en el que la gente pueda conectarse, construir proyectos de manera conjunta. compartí Taxi con Philip Tan ayer y en estos 10 minutos decidimos establecer un proyecto para trabajar de manera conjunta sobre Smart Cities y videojuegos. Y fue una idea muy impresionante. La verdad, ya les contaremos de ella. Muchas gracias a los dos.